¡Suscríbete al canal! 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 amor de su vida, tipo, no hay un tiempo estipulado para enamorarse, te puedes enamorar en cualquier momento, te puedes divorciar y ser feliz, o te puedes quedar ahí y ser feliz, no hay pinta de canciones para nada. Qué bueno que lo dices, nunca te olvides de esto, mi reina, porque es bien importante nunca, nunca darnos por rendirnos, por rendirnos en el aspecto de que van a haber cosas cada vez más difíciles, nos vamos a conflictuar más con gente que nos va a cerrar la puerta, nos van a decir que no, hay más energía de el no, el no, el no, entonces tenemos que estar preparados emocionalmente de que tenemos que aventarnos, no por un sentido de responsabilidad, pero sí decir, tengo que seguir así tengas 30, 40, 50, 60, 60, 80 años, porque en verdad aunque sea muy romántica esta frase, mientras haya vida hay oportunidades, y es tan fascinante empezar las cosas muy gris, pero a ver, va de, va de new, mi angi new, quiero preguntarte, qué pasa cuando algo ya no nos funciona, y decimos dale me rindo, o sea, de ejemplo, este no es un trabajo, que estás tratando de mantenerlo, pero ya no estás bien, o una relación que estás tratando de hacer todo y recorres todos los medios para que esa relación no se ve, y de pronto, ¿sabes qué? Ya, me rindo, o sea, ya voy hasta donde no, hice las, hasta donde no, permití hasta lo que no, ya me rindo, rendirse también es bueno. Totalmente de acuerdo. Como que tenemos mal ese concepto de rendirse, creemos que es para fracasar o porque nos fue muy mal, rendirse se vale, es como un reiniciarte, ¿no? Totalmente, totalmente. El rendirnos es una manera también de no tan fácil buscar una justificación, porque tanto en una relación como en un puesto laboral o en una profesión, no podemos estar viendo los puntos negros, como dicen el picolito negro en el arroz, porque no estoy de mood, o porque me cae mal, o porque no soy empático, sino hay siempre que hay personas que no van a ser nunca el que queremos, y con la pareja, bueno, con la pareja, con el tiempo vas dándote cuenta de más cosas, pero es parte de la vida. Sí hay que rendirnos, pero es verdad, nuestro máximo esfuerzo, estar convencidos de ese esfuerzo, tiene que llegar a un límite, en donde tú te des cuenta que tu esencia, tu vida misma, dices, ya, ya mejor, y aquí quedamos bien y de bueno, que Dios te bendiga y cada quien por su lado. En el caso, en cualquier caso, no a ninguno en particular, se vale rendir, lo que no se vale es rendirnos a la primera porque verá flojera, y ahí sí las cosas no se valen porque entonces no nos vamos a preparar para los siguientes años venideros que vienen muy fuertes, y si no estamos físicos, emocionales, espirituales, educacionalmente preparados, nos va a costar todo más trabajo. Entonces, con esto concluimos, se vale rendirse, no se vale fortificar a veces tanto de, conozco personas que empiezan un negocio y mañana ya lo cerraron. Ah, sí, claro. O sea, hay un momento, ¿no?, para rendirse. Uno sabe, y creo que lo que más nos llega con ese tema mía es que para la gente, a lo mejor separarse o salirse de un trabajo o moverse es rendirse. Creo que la definición de rendirse tiene que venir de uno. Uno sabe qué es rendirse, cada quien es estímulo, ¿no? Entonces, para mí a lo mejor terminar algo no es rendirme, para lo mejor, para ti. Exactamente. Creo que el concepto hay que traerlo nosotros, no lo que la gente utiliza. Y continuar, nos vamos a rendir ante los ojos de los demás, pero ante tus ojos, si tú estés convencida, ha valido la pena. Muy bien. ¿Cuándo te contactas? Gracias. En mi página web andynewman.com y en mi fanpage andynewman.mexico. Gracias, gracias. Te vete, hermosa. Te quiero mucho. Nos vemos próximamente. ¡Ay, moreno! En el live, nos vamos a buscar ahí. En el live, de veras, es tremendo live. ¿Quienes que respetarnos, por favor, porque esta información es muy importante?